¡Aquapabs! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! Coralmobie y McSquidley están atrapados en un viejo submarino que los científicos usaban para estudiar a las plantas y animales que viven en el océano. Depende de nosotros sacarlos de ahí y evitar que el submarino caiga al arrecife. ¡Muy bien! ¡Los Aquapabs entran en acción! ¡Grabble! ¡Vamos! 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 ¡Llegamos a la Fosa Cachorros! ¡Y ahí está el arrecife! ¡Guau! ¡Es muy lindo! Y también muy frágil. Así que no podemos permitir que nada pesado dañe a los peces o aplaste el arrecife en el fondo. ¿Listo, Rubbles? Abramos esa escotilla. Pero ten cuidado. ¡Pinzas! ¡Despacio! ¡Ups! Lo siento, Coral. No pude abrir la escotilla. Tiene que haber otra forma de sacarlos. Zuma, ve qué puedes encontrar con tu sonar. ¡Claro que sí, Ryder! ¡Sonar! ¡Ve a otra escotilla! ¡Justo ahí! ¡Pero la bloquea una roca! ¡Rápido, Rubble! ¡Mueve esa roca lejos del submarino! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Eso sí que fue fácil! Coral, encontramos una salida. ¡Vamos, Moby! ¡Salgamos de aquí! ¡Voy detrás de ti! ¡Gracias! Estábamos en serios problemas ahí. ¿Verdad, Moby? ¡No! ¿Moby? ¡Siguen ahí dentro! ¡Moby, deprisa! ¡Tienes que salir! ¡Rubble, acércate a la fosa rápido y detén ese submarino. ¡Veo que te gustó mucho mi submarino, amigo! ¡Puedes acompañarme si quieres! ¡Y meternos debajo del submarino para poder empujarlo hacia arriba! ¡Eso estuvo cerca! ¿Rubble, estás bien? Estoy bien, Ryder. Detuve el submarino, pero no puedo empujarlo hacia arriba. No, pero creo saber qué lo subirá. ¡Llamando a todos los Agua Pubs! ¡Los necesitamos! Y a ti también, Coral. ¡Ve a prepararte! ¡Llamando a todos los Agua Pubs! ¡Llamando a todos los Agua Pubs! ¡Llamando a todos los Agua Pubs! ¿Sabes si tenemos correas largas a bordo? ¡Perfecto! Si todos toman una y las unimos al submarino, el Agua Patroller podrá sacarla de la fosa. ¿Pero no nos atascaremos como el submarino? No, si van en algo más pequeño. Coral, ¿crees que tus amigos puedan ayudarnos? ¡Oh, sí! Todos nos darán una mano. O una aleta. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Nuestro nuevo transporte ya está aquí! ¡Son como nuestros submarinos! ¿Listos cachorros? ¡Tomen una correa y pónganse en marcha! ¡Ya pusimos la última correa, Ryder! ¡El submarino está listo! ¡Buen trabajo, cachorros! Robot, súbelo, por favor. Lento y despacio. ¡Está funcionando! ¡El submarino está subiendo! ¡Pero esas rocas están cayendo! ¡En la recibe! ¡Lanzador de burbuja! ¡Bien hecho, prima! ¡Lo hicieron, cachorros! ¡Ahora dejemos este submarino lejos de la fosa! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Me salvaron a mí y al arrecife! ¡De nada! Cuando estés atrapada en un submarino hundido, ¡solo aúlla por ayuda! ¡Suscríbete al canal!